Ha pasado un mes y dos días desde que Sasa Soukel emitió un comunicado en donde dio a conocer que en su adolescencia fue víctima de abuso de poder por parte del productor Luis de Llano Macedo para sostener una relación sentimental que empezó cuando la ex Timbiriche tenía solo 14 años. Luego del extenso comunicado de la artista, Luis de Llano había permanecido en total silencio hasta que a principios de abril emitió un comunicado que fue criticado, pues el productor de televisión aseguró que la relación que sostuvo con Sasa fue libre y consensuada, e incluso contaba con el permiso de sus padres. De Llano expresó no haber cometido ningún delito, ser un hombre honorable y tener la conciencia tranquila de lo que se le acusa, expresó su respeto a Sasa y dijo que ya no estaba dispuesto a volver a tocar el tema que lo tiene en medio de la polémica. Sin embargo, el texto del creador de los grupos Timbiriche, Cava y Garibaldi fue duramente criticado por amplios sectores del público que señalaron que a todas luces lo que sucedió calificaría como el delito de estupro. Ahora se dio a conocer que la actriz Julissa, hermana del empresario de la televisión, celebró su cumpleaños el pasado 8 de abril rodeada de su familia. La imagen de la reunión íntima fue dada a conocer en el programa de YouTube del periodista Alejandro Zúñiga, después, comenzó a circular en las redes sociales. En la fotografía aparecen la productora teatral acompañada por sus también famosos hijos, Alejandro y Beni Ibarra, Celina de Villar, esposa de Beni, Cecilia Fuentes, media hermana de la festejada, y dos de sus nietos, además de otras personas. Sin embargo, el gran ausente en la postal familiar fue Luis de Llano Macedo, quien se encuentra fuera de la vida pública desde que Sasa Soukel dio a conocer la escabrosa situación. Poco antes de ello, el también creador de éxitos de la televisión como Papá Soltero, Cachún Cachún Rarray Agujetas de color de rosa se había mantenido muy activo en la promoción de su libro, Crónicas Transatlánticas, que habla de la historia de su familia e incluso tres días antes había aparecido en el programa de entrevistas de Jordi Rosado, donde expresó las declaraciones por las que Sasa terminó hablando. Al momento la cumpleañera, hermana mayor del productor, no ha emitido declaraciones acerca de la situación que Luis enfrenta. Por su parte Beni Ibarra se ha limitado a expresar su apoyo a Sasa, a quien conoce desde niña y a quien llamó, hermana. Quien sí ha expresado opiniones más desarrolladas ha sido Cecilia Fuentes, media hermana de Luis, hija de los fallecidos Rita Macedo y el escritor Carlos Fuentes. La también escritora salió en defensa de Luis y pidió frenar el linchamiento mediático que según ella ha sido desmedido en contra del creativo. Cecilia también fue objeto de señalamientos al asegurar que la relación de Luis y Sasa fue un amor bonito, y contó con la anuencia de los padres de la cantante de Serás el aire, por lo que la opinión pública no debería condenar tan severamente la relación que sucedió hace más de 30 años. Luis fue un idiota al hablar de ella como habló, eso sí, que se ha convertido en la relación que metida de pata, la minimizó, la humilló, le quitó su valor como mujer, pareja, amante. Y lo que fue una relación muy bonita de mucho amor por las dos partes. Con autorización de las dos partes, donde no había ningún mal. Eran dos personas que se amaban, dijo Cecilia Fuentes en defensa de su hermano en una entrevista con el periodista Luis Magaña. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.